Llegó Rafael Peñal del cumbiambero Llegó Rafael Peñal del cumbiambero Del careve de la cumbia Del careve de la cumbia Rafa como buen costeño Lo llevo en la sangre pura Rafa como buen costeño Lo llevo en la sangre pura El día que tú te mueras Hazle lo toquedá Rafa El día que tú te mueras Hazle lo toquedá Rafa Y al hombre la se enferma Si la comía en tu patria Y al hombre la se enferma Si la comía en tu patria Y 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 la comía en tu patria ¡Va para Aurelito y su querido abuelo! ¡Oma! Cuando Rafael Cumbiamberosa muera Cuando Rafael Cumbiamberosa muera Brillera sobre su tomba Brillera sobre su tomba Y es pa' que tengas la verla Si las no te dejo una combia Y es pa' que tengas la verla Si las no te dejo una combia El día que tú te fueras Ay, de los dos quedas, Rafa El día que tú te fueras Ay, de los dos quedas, Rafa Que al hombre en las espermas Si la combia en tu patria Que al hombre en las espermas Si la combia en tu patria Y 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 la combia en tu patria ¡Cámbala! ¡Todos los solideros! ¡Suscríbete al canal!